Me llamo Ángeles, soy afectada por hepatitis C, por el virus de la hepatitis C desde principios de los años 80. Me diagnosticaron la carga viral alta hace unos años y mi médico me ha prescrito el tratamiento, pero como estoy en la fase inicial, F0-F1, me lo han denegado. Realmente le saldría mucho más barata al Sistema Nacional de Salud que ser tratada ahora. El Estado ya está invirtiendo en investigación y está comprando los medicamentos, o sea que está pagando dos veces. Soy Juan Gervas, represento una organización profesional, No Gracias, que dice No Gracias a los patrocinios industriales y participamos en esta campaña porque creemos que no es sano, que solo el 3% de los medicamentos que se aprueban anualmente contribuyan a la mejora de la salud de los pacientes. El Pian es una enfermedad de la piel discapacitante con efectos parecidos a la lepra que todos los años afecta a más de 100.000 niños. Con los recursos suficientes podríamos lograr que esta fuera la segunda enfermedad erradicada en la historia de la humanidad. Es necesario un cambio en los sistemas de innovación para dar solución a aquellas enfermedades que hoy todavía no la tienen, incluido aquellas que no son rentables y aquellas que afectan a los más pobres. El actual sistema de investigación y desarrollo de medicamentos no es sano. Hola, soy Eddie. Un mejor administrativo me obligó a pagar tres meses la medicación que cura mi enfermedad, el UBH. Pagué 750 euros al mes. Soy más consciente que nadie del precio de los medicamentos que curó el SIDA. Pido a los partidos políticos que bajen el precio de los medicamentos. Soy Elsa, soy una enferma de hepatitis C desde el año 89. En el 2014 mi hepatóloga me receta los nuevos medicamentos. El problema es que esto pasa a un comité evaluador que tarda ocho meses en darme una respuesta y en darme la medicación, con lo cual mi hígado sigue empeorando. Pediría a todos los partidos políticos, más que nada porque nuestra vida está en juego, que se comprometan en darnos medicación a todos los enfermos. La necesitamos. Soy Salvador Casado, médico de familia asistencial en el centro de salud y estoy preocupado por los altos precios de los medicamentos nuevos. Este es un problema dado que para financiarlos el sistema sanitario público tiene que tirar de impuestos y no hay recursos para todo. Unos precios tan altos que obligan a recortar en servicios y a recortar en recursos humanos. Pediría a los partidos políticos que se atrevan a abrir un debate público, que den voz tanto a la ciudadanía como a expertos en sanidad y en medicamentos, para repensar el sistema de financiación de nuevos fármacos. Gracias por ver el video.